Sí, licenciado, es que estos son los municipios, también los distritos, también los horarios, a qué hora tenemos que estar listos, ya está. Hay que continuar con esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Se acaba la campaña, este es el último día y estamos utilizando todo el tiempo que nos marca la ley con un gran equipo de trabajo, agradeciendo a miles de mujeres y hombres hidalguenses que nos han permitido, que nos han abierto la puerta de su casa, que nos han permitido platicar con ellos, que han expresado sus preocupaciones y con quienes hemos hecho un compromiso, un compromiso de dar resultados, un compromiso de trabajo, un compromiso de resultados. Yo agradezco a toda la población hidalguense su participación, particularmente a las estructuras de Morena, el movimiento de regeneración nacional que va a poder tener como resultado el país que nos merecemos, un país mejor que el que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros padres y que necesitamos dejárselos a nuestros hijos. Este primero de julio es la gran oportunidad pacífica de recuperar nuestro país. Ejercemos todos un derecho y cumplamos con una obligación. Muchas gracias. Muy bien, vamos a trabajar. Vamos a seguir trabajando, no solamente en campaña, sino por el bien de Hidalgo, de México, de nosotros, de Morena. Vamos a darle duro. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Gracias. 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 Gracias.